¡Ajajajajaja! ¡Oye! ¿Piensas pelear conmigo de nuevo? No es así. He venido para matarte. ¿Quién ganará? ¡La batalla comienza! ¡Ajajajaja! ¿Qué estás viendo? ¡Estúpido! ¿Qué estás acabando? ¡Muere de una vez! ¿Qué sucede? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás acabando? ¡Eso se pasa por presumido! ¡Te mandaré a volar! ¡No! 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 ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Me tienes miedo? Te juro que estoy... ¡No! ¡Estúpido! Te juro que esta vez voy a brindar en serio. ¡Morirás! La pelea ha terminado. Sigue siendo el mismo tonto de siempre. Sueles hablar demasiado. ¡Suscríbete al canal!